Ahora vamos a la ciudad de Ocaña, pues allí cambian de presidente la asociación de personeros de la provincia de Ocaña y de Alcatatumbo. El saliente señaló a ese medio de comunicación que se encuentra satisfecho por la labor realizada y por supuesto por el papel desempeñado por cada uno de los personeros de esa región norte de Santa Anderiana. Vamos a saludar a Raúl Rolando Castro que nos entrega a esta hora de la mañana más detalles de esa información. Buenos días Raúl, adelante. Hola compañero, buenos días. Pues la asociación de personeros que reúne a todos los personeros de la provincia de Ocaña y de la región del Catatumbo cambió de presidente. Diógenes Quintero, personero de Acarí, deja el lugar en manos de Miguel Duarte, personero actual del municipio del Tarra. Luego de la asamblea ordinaria correspondiente se presentó el relevo del presidente de la asociación de personeros que alcanzó en dos años no solo el reconocimiento legal sino social y político en el concierto nacional. Y muestra de eso es la nominación que hemos recibido por parte de la oficina de derechos humanos de la ONU al premio nacional de derechos humanos que estamos próximos pues a asistir a la ceremonia que es en el mes de septiembre. Esto y muchos logros más que se lograron pues en el trabajo de dos años de trabajo organizativo. La necesidad de solidaridad ante señalamientos de que fueron víctimas varios de los personeros llevó a que se conformara esta red de defensores de derechos humanos que hoy queda en cabeza del personero del Tarra, Miguel Duarte. El reto es permanecer con la misma intensidad de trabajo de derechos humanos y defensa del derecho interno humanitario, socializar entre las comunidades y visibilizar la asociación de personeros y el Catatumbo con su problemática. Los miembros de la asociación de personeros hicieron un llamado para que cese la práctica del secuestro en esta región del país y solicitaron al gobierno nacional avanzar en los diálogos con todos los actores generadores de violencia. Los personeros municipales han invitado a las comunidades y a las autoridades civiles a hacer equipo en torno a la defensa de los derechos humanos en la región del Catatumbo y provincia en general. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro. Buenos días, región.